Cada uno con su dinero, mientras pague sus impuestos, mientras no haya explotado a nadie para ganar ese dinero, puede hacer lo que le da la gana. Coño, ¿me lo queréis explicar de qué vale un rico que no paga impuestos? Bueno, pues esta semana ha saltado la noticia por lo del coche de Ana Peleteiro. Pero bueno, esto ya no es un problema de esta semana. Esto es un problema que se repite en el tiempo constantemente. O sea, la gente de derechas no acaba de entender que los que tienen voto de pobreza son los curas, no los rojos. Y bueno, están siempre con el mismo rollo, ¿no? Es que mira este rojo la casa que se ha comprado, mira este rojo. Vamos a ver, cada uno con su dinero, con su dinero, mientras pague sus impuestos y pague lo que le toca, puede comprarse lo que le dé la gana. A ver si lo entendéis. Los que decís, los que decís que el comunismo trae pobreza y demás cosas, sois vosotros. En ningún lado, en ningún lado del manifiesto comunista, en ningún lado pone que no se pueda tener propiedad privada. Lo que sí pone, lo que sí pone es que tú no puedes explotar a otro ser humano para hacerte rico y que los medios de producción tienen que estar a disposición de los trabajadores. Y seguís sin entenderlo, seguís emperraos en que por el simple hecho de tener una ideología de izquierdas, pues tienes que vivir debajo de un puente. Esto ya pasó con la familia Bardem, pasó con el chalé de Pablo, pasa con el coche de Ana, pasa con el chalé de otro de Podemos y ya está bien. A ver si os lo metéis en la puta cabeza. Nadie quiere que vivamos debajo de un puente. Lo que sí queremos es una sociedad más igualitaria para todos. Que todos tengamos las mismas oportunidades. Que no puede ser que un trabajador, vamos a poner el ejemplo de siempre, pero bueno, lo que no puede ser es que un trabajador de Inditex pague un 18% o un 17% en impuestos y que su jefe pague un 2% o un 5% como mucho. Eso es lo que no puede ser. A ver si lo entendéis de una vez. Y el problema, el problema estamos siempre con lo mismo. No, es que si se le cobran impuestos tan altos a las empresas, se van. Y si no se le cobran impuestos, ¿pa qué las queremos? Si no generan riqueza, si la riqueza que generan no repercute en el país, ¿pa qué los queremos? ¿Me lo queréis explicar? ¿De qué vale un rico que no paga impuestos? De nada. Entonces, a ver si nos ponemos, si nos enteramos de una vez. La constitución es muy clarita, ¿vale? Y no creo que sea una constitución sospechosa de ser comunista. La constitución lo pone muy claro. Toda la riqueza generada en el país está a disposición del Estado y hay que redistribuirla. A ver si lo entendemos de una vez. Y daros cuenta de eso, de que cada uno con su dinero, mientras pague sus impuestos, mientras no haya explotado a nadie para ganar ese dinero, puede hacer lo que le da la gana. Coño, es que es de vergüenza, joder, en el siglo XXI que estemos con este tipo de argumentos. No, es que el rojo se ha comprado un coche. Pues sí, ¿qué pasa? ¿Qué problema hay? ¿Qué problema hay? Se lo ha ganado con su dinero, ahorrado, se ha comprado un coche, pues punto, ya está, no pasa nada. A ver si abrimos los ojos ya de una vez y nos empezamos a comportar como adultos y cuando decimos algo, lo decimos informados. Vuelvo a repetir, en ningún lugar del manifiesto comunista está prohibida la propiedad privada. Lo que sí está prohibido es explotar a otro ser humano para hacerte rico y no contribuir al benestar del Estado. Vuelvo a repetir, en ningún lugar del manifiesto comunista está prohibida la propiedad privada.